Hola chicos, nuevo cabello gratis kawaii, estará siendo lanzado el primero de agosto, a las 6 pm, EST, por el momento se desconoce cuantas copias tendrá. El artículo de Beyondland ha sido postergado hasta la próxima semana, hacerles recordar que será un limited gratis con 10.000 copias, lamentablemente no todos lo podremos tener. Todo indica que estos artículos serían para un concierto, aunque no hay nada confirmado aún, ya veremos que pasa. El creador Fractures revelará hoy su nuevo artículo gratis, ya falta muy poco para que llegue a la meta que puso en Twitter. Este bolso de tigre estará gratis hoy en la noche, a las 9 y 10 pm, EST, y esta estatua a las cpm, EST, links y horarios en el directo del canal. Según este usuario estos artículos serían gratis, pero puede ser fake, aunque están muy lindos los accesorios. Estos artículos estarán disponibles para reventa el día de hoy, link lo estaré dejando en el comentario fijado. Un saludito especial a las personitas que se unieron a mi grupo de Roblox, muchas gracias, los quiero mucho.